H4 Ooooo ¡Ah! ¡ Qué bueno! ¿Quiénes son estos hackers? ¡H4! ¿Cuánto tiempo? ¡Uy! ¡ zostaí venida! ¡Soy a mi! ¿Dónde se suena? ¡América! ¡Américo! 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 ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! Los chicos están vestidos de hacker que bien H-20, un momento, te la presento Ya es H-16, me ayudó a tu decoradora Yo soy H-16 ¿Quién eres? Yo soy Oceania ¿Oceania? ¿Qué nombre? ¡Oceania! ¡Oh, muy buenito nombre también! Sí, son nombres de continentes ¿Y quién sois aquí? H-20, es que mira Mira cómo tiene el chicote en el armonio desordenado, ¿verdad? H-Oceania ¡Tiene las cajas en la terraza que todavía no ha colocado! Oceania, ¿cómo has visto lo de las máscaras? Están fatal Lo tienes todo muy desordenado, ¿no? Oceania, ¿tú qué piensas de esas batas? H-H-H-M ¡H-América! Yo pienso que están todos muy mal Y este por lo visto se lo pone mucho en invierno a Chequostar, ¿o no? Eso no me lo pongo yo Para la nieve Para cuando vayas a la nieve Al retiro que tenemos en Sierra Nevada Es verdad, es verdad, para la casa de Sierra Nevada Chicos, no sé si os acordáis Pero lo tenemos en nuestros vídeos Cuando estuvimos en el retiro de Sierra Nevada Que hacíamos allí unas pruebas muy importantes Y estuvo H7, si no lo habéis visto, iros ahora mismo A los vídeos anteriores, los pondremos por aquí arriba H20, que bien ¿Habéis visto algún fastamba por aquí? Un fantasma Sí, es que en la videocámara Que tenemos en la casa En la central hemos visto que por aquí Había un fantasma Ah, ya sé lo que es ¿Te refieres a esto? A ver Sí, sí H4 Éramos nosotros H20 Que estábamos rindiendo las sábanas No se han dado cuenta Estábamos lavando las sábanas estas Que cubren los sofás de H4 Mira, a ver Chicos, no sé si habéis dado cuenta Pero las chicas se han vestido de hacker Con unos trajes que yo tenía ahí guardados Menos mal Son muy inteligentísimas Perdona, déjame esto Sí, toma A ver, mira Enseñale el color que tienen estas sábanas Están un poco sucias Enseñárselo Oceania Enseñaselo Pues si lo comparas con... A ver, oceania Con esto No es tanta blanca Es como la... Hola, 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 chicos y chicas Yo soy Sari Y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, estamos en casa de H4 Infiltradas Laurita y yo Oceania, oceania Ven un momento, oceania Descúbrete para que te vean los chicos Chicos, ¿qué es esto? Más que la H20 me estaba tirando de esto Me quería llevar Corre, monte la que viene Un momento, H20 Chicos, estamos aquí Porque no sabéis lo que ha pasado Hemos sentado a desayunar en casa de H4 H4 Saludos a los chicos Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Pilita quería decir algo ¿Qué pasa, Pili? Muy buenas, chicos Solamente quería decir Que las chicas han sido muy inteligentes Vistiéndose de hacker Es verdad, ¿no? Al pobre le iba a dar un imparto Cuando pensaba que nos iban a pillar Pero... Pilita estaba igual que nosotros Le iba a dar algo Menos mal que vosotros habéis estado Muy inteligentes, chicos Y sabía que se debe eso A que las chicas Cada vez están teniendo Un nivel más alto de hacker Al estar siempre con nosotros Haciendo toda nuestra aventura Pues suben el nivel Y esto es algo muy importante, chicos Pues entonces vamos a dar Un fuerte like por las chicas Por Sarita, Queen y Laurita Que mirad qué sobresaliente Hemos cogido unas máscaras de H4 Uy, por favor Hemos cogido unas máscaras de H4 Y nos hemos colocado aquí Y hemos engañado a un hacker A un verdadero hacker H20 Fijaros que están subiendo niveles Están a punto de subir un nivel Le hace falta solo un embujencito Con los likes Ellas van a ser un nivel más de hacker Y vosotros también, chicos Esto es energía para todos Así que a las tres lo vamos a dar Venga, anda Una, dos y tres Ya ¡Vamos! ¡Qué bien, chicos! Chicos, son los mejores Ve que hay que distraer a ese hacker A ver qué hay que hacer Uy, que está H20 por ahí Y a ver si se va a dar cuenta Que son las chicas Cuidado, eh ¡Uy, que me cae! Laura, ponte el gorro que te pilla A ti también se me ha caído ¡Uy! 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 ¿Dónde se corre? ¡Uy, cristal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te viste? ¿Qué ha pasado? No, no, tranquilo Ahí están las chicas No, no, no Sí, es verdad Las chicas, no Hola, buenas Sí, las chicas hackers, sí Voy a hablar con Prometeo ¡Mira! ¡Qué pasa! ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a hablar con Prometeo Para que le den un aumento Para que le den un aumento Para que le den un aumento También Que está muy pendiente de tu casa ¿A Prometeo? A Prometeo Se lo voy a decir ¡Para que le den un aumento! ¡América! ¡América! ¡Pero no! ¡A América! ¡A América! ¡A América! ¡Qué se merece! ¿Y a Oceania qué? También También Porque es una buena ayudante Somos muy buenas trabajadoras Nos merecemos eso ¿Verdad, Laurita? Sí Que le den unas vacaciones en Sierra Nevada ¡Ay! Buena idea, buena idea ¿Os parece bien? ¡Me parece genial! Pues se lo voy a decir a Prometeo Oye Me he acordado de una cosa ¿Qué? H20 ¿Y esta lata cómo la llevo siempre contigo? ¡No le peguen! Porque es mi lata de la suerte Siempre la llevo conmigo Durmo hasta con ella H4 Me da toda la suerte Voy a tomarme un refresquito por ahí ¿Vale? Vale, vale, vale H20 H20, un momento Chicos, venid Es que se me ha ocurrido una cosa A ver, es que resulta Una cosa que te voy a decir ¿Me puedes ayudar a arreglar una bombilla rota Que tengo ahí abajo? ¡Pues claro que sí! ¡Para eso estoy yo! Lo bueno es H20 ¡Vamos, Américo! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos, chicas! ¡Sí! ¡Oh, H20! ¡No te vas a dar a él! ¡Ha perdido pie! ¡Ha perdido pie! ¡Esos son los años! ¡Ha perdido pie! ¡No te vas a dar a él! ¡No te vas a dar a él! ¡Chicos! Laura, por favor ¡Tened mucho cuidado! ¡Si se enteras la H20 de que sois vosotras! ¡Al final! ¡Toda la culpa que ahora son la H4! ¡Ay, no, Pilita! ¡Ay, es verdad! ¡Pilita que le está a él! ¡No, Pilita tranquila! ¡No vamos a hacer eso! ¡Tranquila, no te preocupes! Venga, 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 venga Anda, un helicóptero Un ventilador Yo te entiendo bastante, voy a ver A ver, a ver Es que lo han puesto nuevo y no sabemos como va A ver, a ver, voy a ver A ver A ver No sabe A ver si es que no hay luz, se ha fundido otra vez Mira, a ver Sabe como funciona y no tiene ni luz A ver, chicos, tampoco es muy difícil Saber poner un ventilador, creo yo, ¿no? A ver, H20 Qué fresquito, qué fresquito, chicos H20, yo ya sé que este funciona Ese otro, mira, ven A ver, vamos, a ver Oh Qué calor Ven, ven Es aquí Ahí dentro A ver Pero, ¿cómo? Es la bombilla de ahí dentro, H20 Ahí corto No, que no, chicas, que lo hagan No, H20, no, no, no Espera, mira, esto es como... Chicas, que acaba de ver estas cosas que están ahí dentro ¿Dónde está ahí? ¡Ahhh! Las cosas... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, voy a mirar, H20 ¡No, no, no! ¡Se mete, se mete! ¡Chicas, que se mete! ¡Uy! ¿Dónde está lleno? ¡Ay no, H4, no seas... ¡No tiene la toalla! El niño está loca ¡Ay, Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Ay, lo he visto todo! ¿Qué pasa? América, ven aquí ¿Qué pasa? Ay, pero ¿qué pasa? A ver Que alguien me explique quién está viviendo aquí ¡Uy! Laura ¿Pero por aquí no ha dicho que aquí estoy viviendo alguien? O sea, mira Mira Aquí hay alguien viviendo Y no me lo ha dicho H4 Vamos a ver A ver Pero vamos a ver ¿Quién dice que hay alguien viviendo puede vivir? Un momento, un momento ¿Qué? Es que no lo sabe ¿Qué? H4, míralo pobrecillo ¿Qué le pasa? Mírale Tiene un síndrome No lo sabe No lo sabe, no lo sabe A ver, ¿qué? Decidme Tiene el síndrome de la tristeza Porque ha perdido a unas amigas suyas youtubers No me diga Y él no va a poder volver a verlas más No me diga Sí, 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 es verdad Lo tiene prohibido, sí Entonces el pobre pues Está ahora retirado Aquí en el retiro Y no puede visitarlo nadie Sí, son las youtubers esas No se llama Laura Otra Sarai Laura es la más guapa de todas Era muy buena chica Era muy buena chica Era muy buena chica Sí, yo he escuchado algo de tu pobre Pero tú tienes que agregar a Sarita Queen a Laurita y darle like a los vídeos, eh Vale, vale, vale Para hacer sentir mejor H4 Tienes que hacer eso, seguirlas ¿Qué pena? Con lo bueno que es H4 Vamos a buscar más H4 ¿Qué te ocurre H4? Ya me la han dicho Ya me la han dicho la chica No pasa nada No pasa nada ¿Qué? No, a ver, ¿qué pasa? Que no pasa nada Que ya me la han contado ¿Sí? ¿El qué? ¿La han contado? Que te recuerda a esas chicas youtubers, a Laurita y Sarita Queen Que son muy buenas chicas Ah, chica, te venimos a que te corra ¿Qué, qué, qué? Mira, H20 Coja mi, allí hay Coca-Cola ¿Qué? H4 No entiendo nada ¿Qué le habéis dicho? Chico, ¿qué le habéis dicho? Nos hemos inventado una cosa ¿Pero qué? Da igual, mejor no la sepas Claro, es solo para que te quedes así H20, ¿qué hacemos? Vamos a tomar un refrigerio ¡Ay, qué sabe! Venga, vamos, vamos ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! Están grabando la puerta Están grabando la puerta, chicas ¡Ah, chico, ¿de quién estás esperando? A ti que estás esperando la mano A ti que estás esperando la mano Venga, recordad Venga, recordad A ver quién es Estoy muy nervioso, no sé quién puede ser ¡Oh! ¡87! He venido a pasar el día de playa ¡Uuuu! Review ito